Justo veo que tengo problemas técnicos por alguna razón. La ley de Morphe se presenta en todos los sentidos, pero ahí estamos. No sé si me miran, yo creo que hay problemas en el video. ¿Todos me miran? No te estamos viendo, te estamos escuchando. Solo escuchan. Ok, algo sucedió por acá que creo que voy a cerrar, voy a volver a intentarlo. Ok. Ok. Ahí está entrando nuevamente. Ok, hoy sí de nuevo. Ahí estás, ahí sí te vemos. Y ahí estamos ya con la imagen. Perfecto. Ok. Sabemos que siendo en línea vamos a tener estas dificultades de vez en cuando. Las disculpas del caso. Estaba intentando por acá grabar de forma externa, pero veo que no se permite por medio de Zoom. Pero ahora sí, ahí estamos ya todos listos. Un gusto. Mi nombre es David. Conozco sobre el programa y en este caso voy a comenzar lo que es el taller de diseño web. En este caso voy a comenzar de donde creo que ya todos lo manejan. Pero de igual forma voy a iniciar de la parte básica de cómo funciona la web de forma general. Así que esperamos que nos vaya todo bien. Ok. Si hay dudas, no teman en detener lo que estoy diciendo. Si hay alguna incógnita o hay algo que no haya quedado muy claro, no hay ningún problema. Podemos solventar las dudas en cualquier momento. Comenzamos por acá. Ok. Ok. ¿Me indican si se ve correctamente? Sí se ve. ¿Todo bien? Sí. Ok. Sí. ¿Se sigue viendo bien? Ok. Vamos a comenzar entonces con la parte de diseño web. Iniciaría esta parte por, creo que una pregunta muy obvia para esta época. ¿Quién no ha navegado por internet en esos tiempos? Pero la pregunta es, ¿cómo funciona en realidad? Vamos a llenar estos objetivos en este día. ¿Qué vamos a conocer inicialmente? Bueno, vamos a conocer cuál es el funcionamiento de la navegación web. Vamos a conocer las tecnologías que juegan un papel importante en cuanto a la navegación. Vamos a identificar los diferentes lenguajes de programación, las herramientas que se utilizan en cuanto al desarrollo de aplicaciones web. Vamos a aprender también cuál es la diferencia entre backend y frontend. Y por último, vamos a saber utilizar, por lo menos de forma básica, por medio de un par de ejemplos, la estructura de una web con las tres tecnologías necesarias que es HTML, CSS y JavaScript. Así que, ¿estamos todos de acuerdo con esto? Claro. Sí. Ok. Sí. ¿Todo bien? Ok. Vamos a iniciar. No sé si también la letra es lo suficientemente grande para que se vea bien. ¿Ven los perspectivos? Sí, se ve súper. Ok, excelente. Comenzamos entonces. ¿Cómo funciona la navegación web? ¿Qué pasa cuando nosotros escribimos en nuestra URL de nuestro navegador de cualquier dispositivo una dirección a la cual nosotros queremos acceder? Por ejemplo, si quisiéramos entrar a la página web del programa institucional de Súperate, si quisiéramos entrar a www.súperate.org.sv, ¿qué sucede cuando nosotros escribimos esto en la URL y le damos Enter o le damos Ir? ¿Alguien sabe cuál es el proceso que lleva? ¿Qué pasa después de que yo le di Enter o le di en el botón de Ir? Supongo que va a buscar la página web, ¿no? Ok. Lo que hace sería, de forma general, ir a buscar esa página o esa dirección. Sepan que esta dirección que nosotros ponemos, detrás de ella existe una dirección que se llama dirección IP y está compuesta por cuatro, octeto que se llama, pero son cuatro números que me indican dónde se encuentra esa computadora, cuál es la dirección para llegar. Imagínense que queremos llegar a una casa. Esa es la dirección IP. Cuando nosotros lo hacemos, vamos a tener este proceso. Nuestra petición, que en este caso fue la dirección que nosotros escribimos, llega a la nube o al Internet como lo conocemos. A partir de ahí, como bien lo dijeron, busca la máquina o busca la dirección a la cual se quiere acceder. En este caso, llega hacia el servidor web del cual hemos nosotros digitado la dirección. Este servidor web acepta nuestra petición, verifica que nosotros no somos dañinos para él o no tenemos malas intenciones hacia él y va a aceptar nuestra petición. Cuando la haya aceptado, él va a verificar lo siguiente, va a verificar si nosotros estamos logueados o registrados en esa página. De estarlo, él va a hacer una petición a otro servidor, a un servidor de base de datos. Ese servidor de base de datos va a buscar nuestra información, si estamos registrados y nos hemos logueado en esa página, y la va a devolver a ese servidor web. Ese servidor web va a preparar los documentos y va a verificar que todo esté bien y nos va a devolver la respuesta. Él devuelve esa respuesta a nuestra máquina. ¿Qué es lo que él devuelve? Él en realidad devuelve todos los archivos necesarios para poder mostrar nuestra página web. Hablamos de archivos necesarios como los archivos de HTML, CSS, JavaScript, todas aquellas imágenes que son mostradas, todos los elementos multimedia necesarios para poder mostrar nuestra página. Ese es el proceso que pasa cuando nosotros le damos Enter. No sé si todos tenían eso presente. ¿Lo sabían? No básico, nada más. Ok. No menos. Eso es lo que pasa. Miren cuál fue todo este proceso. Nosotros lo vemos como al darle Enter y simplemente se nos está cargando esa página. Vean qué rápido es todo este proceso. A qué velocidad trabaja ese servidor. Eso es gracias al desarrollo de todas aquellas aplicaciones que nosotros vemos en pantalla. Ok. Una vez todos esos archivos son descargados a nuestra computadora, todos ellos son interpretados por nuestro navegador. No importa el dispositivo que nosotros tengamos, ocupamos un navegador para poder acceder. Una vez esos archivos en nuestro dispositivo son cargados, ordenados y mostrados como nosotros lo vemos en pantalla. Así es como funciona todo este proceso. Ok. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de Frontend y hablamos de Backend. Si vemos el Internet como una parte intermedia, al lado izquierdo están los usuarios finales y al lado derecho están nuestros servidores. ¿Dónde estaría entonces el Frontend? ¿Alguien sabe la respuesta? Bueno, me imagino que estaría al frente, ¿no? Frontend. Ok. Cuando se nos viene a mente la palabra Frontend, se nos dice, es lo que está enfrente. Es la pantalla. Cuando hablamos de una casa o un edificio, es la fachada. Es lo que vemos desde la calle. Para nuestro caso, el Frontend, en cuanto al diseño, es lo que ve el usuario. O sea, ustedes como usuarios finales de cualquier página web, ustedes están en el Frontend. Están viendo qué tiene nuestra página para mostrar. Pero todo el proceso que yo les acabo de decir, de tomar la información y luego enviárselo a los usuarios, eso se conoce como Backend. Esa es la parte que los programadores dedican tiempo para todos los procesos necesarios en cuanto a nuestros procesos del Internet. Ok. Para el Frontend, existen diferentes tecnologías que se utilizan. Pero las principales, y no pueden faltar, son tres, que son HTML, CSS y Java. En este sentido, la programación Frontend se basa mucho en estas tres tecnologías. O sea, para cualquier aplicación o página web que nosotros queramos desarrollar, tenemos que tener lo básico, al menos, de estas tres tecnologías. En cuanto al lado del Backend, se encuentran muchas herramientas más. Para servidor web, pues tenemos, por ejemplo, de la parte de Python, tenemos JavaScript, tenemos PHP, tenemos Ruby, tenemos C Sharp. Son los principales lenguajes de programación que se encuentran del lado del servidor. Asimismo, se encuentran aplicaciones de base de datos, que son las encargadas de almacenar aquellos datos necesarios para poder trabajar de forma directa con los usuarios. Es el caso de MySQL, MariaDB, tenemos Postgreep, tenemos MongoDB, del lado de Microsoft tenemos lo que es SQL Server, y tenemos también lo que es Oracle. Esas son las tecnologías principales. Entonces, comentarles, no son todas, existen otras más, existen muchas más, mucho más lenguaje de programación que se puede utilizar y otras tecnologías de base de datos. Pero hay algo que esto siempre va a estar presente en el Frontend, siempre va a estar presente lo que es esas tres tecnologías. Ok, entonces, en cuanto a Frontend y a Backend, si lo vemos de una forma fuera del desarrollo web, no sé si ustedes han visto esto al inicio de algunas películas o series, algo antiguas, por cierto. Es un clásico. Es un clásico, claro que sí. Esto es nuestro Frontend, esto es todo lo que nosotros veíamos en la tele. ¿Alguien se imagina cómo es el Backend? ¿Cómo fue que grabaron esa escena? ¿Alguien se lo ha preguntado alguna vez? Vendría siendo la utilidad que utilizaron, ¿no? Ok, veamos cómo fue el Backend de esa escena. Así es como trabajaron ellos para poder tener esa toma. Cuando comparamos Frontend con el Backend, decimos entonces que el Frontend es lo que el usuario final ve. Es con lo que nosotros nos maravillamos como usuarios. Es lo que nos llama la atención. Pero, ¿qué pasa con el Backend? Eso, a la mayoría de los usuarios, no nos interesa. Quizás el saberlo no es algo que me va a quitar el sueño, el no saberlo. Pero cuando nos metemos al mundo del desarrollo, con eso nos vamos a enfrentar. O sea, con que en el Frontend se encuentra algo muy bonito, en verdad, algo muy llamativo, pero atrás de ellos se encuentra una logística complicada. Tuvieron que analizar cómo poder trabajar, tuvieron que preparar todo el escenario, tuvieron que pasar quizás horas haciendo pruebas en este sentido. Entonces, eso es el Frontend y el Backend. ¿Hay preguntas hasta acá? No. No. ¿Todo bien? Vamos bien. Ok. Bien, entonces nos vamos a centrar este día en lo que es Frontend. Ese va a ser nuestro mayor interés. Quiero que tengamos presente estas tres tecnologías, porque son las que vamos a tener presentes para nuestro desarrollo. Hablamos de HTML, JavaScript y CSS. ¿Alguien me podría decir para qué se encarga cada una de esas herramientas? ¿O esas tecnologías? Por lo que sé, CSS es el que le da diseño a la página web. Correcto. HTML es como la base en que... Eh, ¿cómo explicarlo? Es como la base de... Palabras, no hay problema. Es la estructura. Ajá, eso mismo. Sí, claro. Las palabras, una base o una estructura, correcto. El JavaScript le da estilo a la página. Ok. JavaScript sería... Esa es la que sea funcional. La parte funcional, correcto. Entonces, estas tres tecnologías, las tres no son lenguajes de programación, uno es un lenguaje de mercado y el otro se dedica a la parte del diseño. El único lenguaje de programación es JavaScript. Y como bien lo acaban de decir, HTML es precisamente la estructura. Podemos imaginarnos que en cuanto a la arquitectura, es aquella parte del edificio que no permite que este mismo se caiga. Es aquella que está reforzada y está analizada por arquitectos o pensada para un fin en específico. Que aguante toda la estructura, todo lo que va a contener dentro de ella. HTML es lo mismo. Él va a tener toda la información. Va a tener todas las imágenes, todas las tablas, toda la información de nuestra página web. De eso se va a encargar directamente lo que es HTML. Quiere decir que cuando nosotros trabajamos solamente con HTML, vamos a tener una página, si lo vemos desde un punto de vista de un usuario, una página aburrida, una página sin mucho interés, una página que tiene una estructura lineal hacia abajo. Eso es HTML. Únicamente la parte estructural. CSS viene siendo la parte del diseño de HTML. de esa arquitectura o esa casa. Ahora ya tenemos un diseño que los estilistas, junto con los arquitectos, ya han trabajado para darle una comodidad, un enfoque según las necesidades que se tengan, pero sobre todo, un estilo que llame mucho la atención. en este caso, la casa terminada, el edificio terminado. Esto es lo que hace precisamente CSS. Sobre la estructura que ya tenemos dentro de HTML, él se va a encargar de darle diseño a toda nuestra página. ¿Qué vendría siendo entonces JavaScript en cuanto a una casa? Vendría siendo ya la parte funcional. No sé si alguien ya ha escuchado algo sobre la domótica. No, nada. ¿No, no? La domótica es aquella parte de la tecnología que se encarga de controlar toda una casa o un edificio por medio de un dispositivo. Quiere decir que desde el celular podemos encender lo que son las luces, aparatos, electrónicos, y tener un control de la misma. Es prácticamente una casa inteligente. Entonces esa es la parte de la domótica. Entonces si lo vemos desde este punto, JavaScript se va a encargar de la interactividad. ¿Cómo va a interactuar la página web con el usuario? ¿Qué va a pasar cuando el usuario de clic sobre un lugar, navegue hacia otro lugar, pase el puntero del ratón sobre un elemento? Toda esa parte funcional que interacciona directamente con el usuario, eso es lo que va a ser YAE. Además de aquellos procesos de cálculos que sean necesarios. ¿Ok? Esto es como parte introductoria. No sé si hasta acá hay preguntas. No. ¿Todo bien? Vamos a ir entonces a la parte del código. Vamos a trabajar con el código YA en sí. Creo que todos han trabajado ya con HTML, CSS. De forma básica. Sí. Bueno, en mi caso sí. ¿Sí? ¿Todos? ¿Hay alguien que no haya trabajado aún? Vamos a comenzar. Para el desarrollo de aplicaciones, en este caso, en el desarrollo web, tenemos una serie de herramientas. Pregunto, ¿ven lo que estoy viendo o siguen viendo la presentación? La presentación. Vamos a compartir entonces la pantalla. ¿Vale? Voy a compartir esto entonces. ¿Alguien ya ha trabajado con con qué herramientas? ¿Con cuál herramienta ustedes han desarrollado sus páginas? Con Visual Studio Code. Visual Studio Code. ¿Todos con esa herramienta o hay alguien que haya utilizado otra diferente? Está apareciendo conmigo. Está apareciendo conmigo. Está apareciendo conmigo. Yo creo que es todo con Visual. ¿Todos con Visual? Ok. En cuanto al desarrollo se debe, nosotros tenemos muchas herramientas con las cuales podemos trabajar. Hay en verdad muchas opciones en las cuales nosotros nos podemos enfocar. En lo personal, pues quizás para el desarrollo web me he enfocado mucho o he trabajado más con Sublime Text. Esto por la facilidad que él me da, por el control de los archivos, pero sobre todo por la simpleza o la simplicidad que él tiene. Sublime, a pesar de ser una herramienta que no ocupa mucho espacio a pesar de ello, pues es una herramienta bastante completa. Aunque sea de paga, parte gratuita no nos va a interrumpir mucho, pues simplemente nos muestra un mensaje que nos recuerda que podemos comprar el producto. Pero fuera de eso, creo que es una herramienta bastante ideal para cuando iniciemos. y queramos hacer algo un poco rápido. Pero si queremos hacer las cosas más allá, tenemos Code, tenemos otra que se llama Atom, hay una que se llama Bracket, y tenemos otra que es bastante potente, que para ello vamos a necesitar una computadora que tenga una buena capacidad, que es NetBeans. Esas herramientas son más especializadas en cuanto al desarrollo, son más robustas y por tanto, pues, ocupan un poco más espacio y de recursos. Vamos a iniciar acá. en cuanto al desarrollo web, se dice, la parte principal es el archivo HTML. Ese archivo HTML, para poderlo trabajar, yo lo puedo crear directamente desde mi aplicación o lo puedo crear directamente en el lugar donde lo vamos a utilizar. En mi caso lo voy a ocupar acá. Voy a crear un nuevo archivo. Acá está. Y voy a guardarlo. Cuando nosotros guardamos este archivo, vamos a procurar guardarlo con una extensión .html. Por ejemplo, voy a crear en el escritorio una extensión nueva carpeta. Ok. Acá, de nuevo la pregunta. ¿Todos ven bien la pantalla o se mira muy pequeña la letra? Está bien. Se ve bien. Se ve bien. ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Entonces, continúo. Voy a crear una carpeta acá llamada ejemplo en el escritorio. Acá está. Y dentro de ella voy a guardar el archivo. Lo llamaré ejemplo 1.html. Acá está nuestro archivo. La estructura de una página web comienza por indicar cuál es la versión de HTML que vamos a utilizar. Nuestra ventaja es que como vamos a ocupar la última versión, entonces lleva únicamente una etiqueta que se llama Doctype y con un parámetro HTML. Nosotros sabemos que HTML trabaja por medio de etiquetas. Nosotros conocemos a las etiquetas porque son aquellas que están entre estos dos símbolos. ¿Correcto? Hay muchas etiquetas estructurales dentro de HTML pero también nosotros tenemos que saber que existen principalmente dos tipos de etiquetas. Una que lleva una apertura y la otra que lleva que no lleva cierre. En este caso la gran mayoría de las etiquetas HTML llevan apertura y cierre. Todo el contenido va a estar entre esas dos etiquetas. De esa forma es la mecánica o la forma en que vamos a estructurar todo el contenido de nuestra página web. Cada una de las etiquetas va a contener dentro de ella lo que nosotros queramos mostrar. Esta parte inicial creo que todo lo manejan. Voy a crear un ejemplo de forma un poco más rápido considerando de lo que ustedes ya han visto hasta la fecha. Si hay algo que yo escriba que ustedes no entienden me detienen y hacen la consulta. ¿Sí? Está bien. Ok. Veamos. Voy a comenzar por la estructura inicial de una página HTML. Esa es la estructura inicial de una página HTML. Esto también es lo que me gusta de Sublime, su autocompletado. Acá yo no copié y pegué de alguna parte. Yo escribí simplemente HTML, presioné Tab y él se encarga de darme la estructura completa de la página web, al menos básica. Todas aquellas etiquetas básicas que se utilizan dentro de la página HTML. Recordándoles, la primera línea es indicando cuál es la versión. La versión HTML5 va indicada simplemente de esta forma. en la antigüedad o en las versiones anteriores, había algo como X HTML, dos puntos, se llevaba una dirección completa para esa parte. Ahora, esto ya se pasó a un simple HTML. Con esto ya el navegador sabe que es la última versión. Luego, tenemos la etiqueta HTML que nos indica el inicio y el final de mi página web. Toda página web se divide en dos grandes secciones. La cabecera o la cabeza del documento y el cuerpo. En este caso, en la cabecera están aquellos elementos principales que hacen funcionar de forma correcta nuestra página, donde va nuestro estilo, donde va la parte de llave, que en su mayoría de casos, todos aquellos elementos iniciales, muchos de los cuales el usuario no mira. Dentro del body, ahí va todos los elementos que se muestran dentro del navegador o que se está mostrando y que el usuario está viendo en pantalla. Voy a comenzar acá con un pequeño ejemplo. Voy a poner como título Súperate Súperate. Súperate de esta forma. Ok. Y acá. Cuando nosotros trabajamos una página web, lo que yo escriba dentro del body, yo lo voy a poder ver directamente en el navegador. voy a poner acá Fundación Fundación Jupa. Jupa. Ahí estamos. Voy a guardar esta página y voy a visualizarla en el navegador. Me iré a él. Sé que actualmente no están viendo lo que yo, pero estoy abriendo el archivo en el navegador. Voy a ocupar en este caso el de Microsoft. Ok. Ahora sí lo voy a compartir. Acá estamos. Vean, este es mi resultado. Esto es lo que estoy obteniendo con el código que he escrito actualmente. Puedo darme cuenta de dos cosas. Primero, lo que escribí en el título se encuentra acá, dentro de la etiqueta que se llama título. Y lo que escribí directamente dentro del body se encuentra acá. Eso es lo primero que me doy cuenta. Lo segundo que puedo ver es que se encuentran caracteres que yo no los he escrito o al menos no están de forma correcta. ¿Cuál es el problema acá? No le colocó el metacharset QTF8. Ok. Debemos, en este caso, a nuestro código agregar lo que es qué tipo de caracteres son los que vamos a mostrar. que en este caso tenemos que no sé compartiendo el que quiero es este. que ahí estamos. Entonces, nos hace falta colocar lo que es el metacharset. Me quedó algo que no era meta. Ahí estamos. Metacharset y la apertura y la apertura de lo que son los signos de interrogación y los de admiración. Eso hace principalmente. Así como existe metacharset, existen otros metas que son útiles, pero ya en la parte de la navegación o para la parte de los motores de búsqueda. Eso lo podemos ver más adelante para poder tener una página que cumpla con aquellos requisitos de los navegadores para ser posicionados de una forma correcta en el buscador. Pero eso ya es otro taller diferente. Bien, vamos a tener acá ya nuestra página corregida con esta única línea. Bien, el código de nuestro HTML, aunque esté correcto, está mostrando Fundación Hupa en la pantalla, pero no tiene la estructura correcta. HTML5, además de ser una evolución de este lenguaje, también es una disciplina que implica el hecho de ocupar nuevas etiquetas estructurales. Es decir, poder ocupar aquellas etiquetas que han sido creadas específicamente para mostrar el contenido. Es el caso, todas las páginas web tienen su encabezado, tiene su barra de navegación, tiene su contenido, y para ello nacieron estas nuevas etiquetas. Es el ejemplo de la etiqueta header. La etiqueta header es aquella etiqueta estructural que sirve para mostrar el título de la página. Por ejemplo, en este caso, voy a dejar como título Fundación Juppah. O lo voy a completar y voy a poner supérate Fundación Juppah. De esta forma. Como un subtítulo, vamos a dejar por acá diseño web. sí. Y acá dentro del header nuevamente también se pone lo que es el ícono. En este caso, por medio de la etiqueta YMG y una imagen que nosotros tengamos a la mano. En este caso, yo tengo una de Superate que descargue directamente de la página principal y esa es la que voy a dejar dentro de la carpeta de ejemplo que acabo de ver. Ahí está. Bien, voy a abrir esa carpeta para que podamos ver su contenido. ¿Es esta? Acá estamos. ¿Ok? Pueden ver, acá ya tengo nuestra carpeta de ejemplo y aquí tengo ya el logo que descargué de la página. ¿Ok? Vamos a ocupar ese logo se llama superatelogo.png De esta forma. Eso es nuestro header. Va a tener el encabezado de nuestra página. Va a tener ese contenido. Luego tenemos la sección del nav. En el nav principalmente se encuentra nuestro menú de navegación. Desde hace un tiempo por alguna razón algún diseñador lo eligió de esa forma poner nuestro menú de navegación dentro de una etiqueta UL. Fue tan aceptada o tan utilizada que al final HTML5 le cambió nombre y le puso menú a esa etiqueta. Hace lo mismo que la etiqueta UL pero con otro nombre. En mi caso voy a continuar trabajando con la etiqueta UL. Como ya saben esta etiqueta UL sirve para crear listas. Eso es lo que hace esa etiqueta la cual funciona también junto a la etiqueta LI para poder mostrar esos contenidos. Voy a tomar la información directamente de la página web de Súperate y la voy a colocar acá. Tenemos acá quiénes somos, qué hacemos, nuestros centros, nuestros aliados y el contacto. Cada uno de ellos la idea es que se muestre como una lista el cual si lo dejamos de esta forma esto no me va a funcionar. Tendría que en este caso colocarle al inicio la etiqueta de apertura LI y al cierre también esta misma etiqueta. Esto es otra herramienta que me gusta mucho de Sublime el multicursor. Vean que puedo editar fácilmente muchas líneas de una sola vez. Ok, tenemos ya nuestro menú de navegación. Ahí está quiénes somos, qué hacemos, nuestros centros, nuestros aliados y el estamos viendo la misma pantalla que están viendo vos. Ok, veamos qué pasó. ¿Esta? Ahí la vimos. Ahí sí. Esta sí. Ok, quiere decir que se perdieron algo que acabo de hacer. Voy a quitar. Bueno, vamos a dejar acá. Lo que yo decía con respecto a Sublime es que tengo esto. Se llama multicursor. Si yo quisiera cambiar directamente todas esas líneas de una sola vez, pues yo lo puedo hacer de esta forma. Es una de las ventajas que también me da lo que es Sublime al momento de trabajar. Ok. Bien, ahora tenemos ahí ya lo que es nuestro menú de navegación ya listo dentro de la etiqueta Now. Y ahora vamos a agregar el contenido. El contenido de nuestra página va dentro de una etiqueta que se llama Section. Acá va a ir nuestro contenido. Por ejemplo, siempre de la página de Sopérate iré a tomar en la sección de mi historia por lo menos algo de información que pueda mostrar. Voy a poner dentro del H2 cómo surgió el programa. Y dentro de la etiqueta P voy a incluir lo que es al menos dos párrafos de información de la misma. Ok. Acá estamos. Acá tengo mis dos párrafos, los cuales se van a mostrar como uno solo, así que aquí voy a crear un corte, voy a crear de nuevo el cierre de la etiqueta P y la volveré a aperturar. De esta forma. Acá ya tengo nuestros dos párrafos, esto es solo para que tengamos algo de información para poder trabajar. Si por ejemplo nosotros queremos subrayar lo que es grupo y la sal para hacer énfasis en el mismo, nosotros sabemos que podemos ocupar las etiquetas, por ejemplo, la quiero poner en negrita, nace una etiqueta que se llama strong, esa etiqueta lo que hace es ponerla directamente en negrita. Nacen nuevas etiquetas que hacen lo mismo que etiquetas antiguas, solo que en este caso son etiquetas estructurales que se entienden un poco más. Antes se ocupaba una etiqueta, bueno, se sigue ocupando, que se llama B, que es negrita en inglés, si nosotros vemos, o si tenemos un office en inglés, vamos a darnos cuenta que la herramienta para poner negrita se llama bold, entonces de ahí viene esa B. Actualmente se ocupa strong, hace exactamente lo mismo, no hay diferencia, pero esta nueva etiqueta nace y es más comprensible porque me dice que voy a dejar esa letra un poco más fuerte, voy a dejar esa letra con énfasis. Ok. Y por último vamos a dejar un footer, vamos a dejar ya esa parte para mostrar el pie de página de nuestra página. En este caso voy a dejar siempre lo que está acá y dejaré dentro de un h5 para ver la letra un poco más pequeña y tenemos ya nuestra página por lo menos con una estructura inicial saberla ya en nuestro navegador veamos acá vamos a ver acá está ya nuestra página página esto es lo que tenemos actualmente con nuestra información acá podemos ver ya una página plana o sencilla en este caso con la información necesaria a partir de acá ya lo que hace falta es aplicarle el diseño en en cuanto al diseño se refiere sabemos que para su uso vamos a utilizar lo que es CSS dentro de la carpeta ejemplo voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar estilos punto CSS así se va a llamar voy a dejar en la misma carpeta de esta forma acá está este archivo se va a encargar de todo el diseño y es lo que voy a dejar acá cuando HTML5 nace él además nos obliga a que seamos de alguna forma un poco más ordenados nosotros sabemos que para ocupar el estilo tenemos tres formas la primera es directamente en las etiquetas es decir si aquí quisiera agregarle algún color a la letra algún tamaño o algún específico lo puedo hacer directamente en ella cosa que no es correcto o por lo menos complica mucho en la parte del desarrollo no cuando se está haciendo sino más adelante la forma correcta es centrar todos los estilos dentro de un archivo aparte en este caso el que acabamos de llamar estilo CSS CSS voy a darle para hacer prueba voy a darle un estilo a nuestro header vamos a mostrar simplemente un color de fondo este voy a comparar este color tomato de esta forma solo para verificar que está funcionando que nuestro estilo si se está aplicando a nuestra página cuando nosotros creamos este archivo para poder ser utilizado en nuestra página principal HTML debemos llamarlo la etiqueta para poder utilizarlo es la etiqueta llamada link la etiqueta link se utiliza para poder hacerle referencia principalmente a el archivo CSS no es su única función sirve para otras cosas pero principalmente lo ocupamos para poderle hacerle referencia a un archivo externo de los estilos en este caso el archivo que acabo de crear el llamado estilos punto CSS tengo que tener mucho cuidado en esto acá dejé stalo un error tipográfico y ya se llama estilos ok ya estamos puedo verificar si está funcionando por alguna razón no me deja compartir todo lo que hago sino que tengo que elegir lo que quiero mostrar por eso hago ese cambio que de repente me ven y de repente no me ven pero ahí estamos ahí tenemos ya que hemos hecho con ese estilo lo que acabamos de hacer directamente fue agregarle un color de fondo con la propiedad llamada background directamente a la etiqueta llamada header haré lo mismo para todas las demás secciones solamente para identificarlos y para verificar cuál es su tamaño y su posición dentro de mi página web así que voy a volver acá parto de nuevo acá voy a continuar los estilos voy entonces con etiqueta nav vamos a trabajar acá de nuevo el background color voy a darle un color light blue para section es lo mismo siempre un background color que va a ser un color gris y para footer voy a hacer lo mismo siempre un background color en este caso de una va a ser un tomato de esta forma acá ya tenemos como conocemos o como recordamos las propiedades CSS funcionan de esta forma indicamos a quién le queremos aplicar la propiedad en este caso estamos diciendo que le queremos aplicar la propiedad a la etiqueta header es la etiqueta que se encuentra acá y tiene este contenido a esa etiqueta se le está aplicando la propiedad background color de esta forma y podemos ver el resultado para cada una de ellas acá en nuestro navegador podemos ver cada una de las secciones ya establecidas que podemos hacer ya con CSS ok ya con CSS podemos ya crear animaciones si nosotros quisiéramos ya crearle una animación a lo que es nuestro logo podemos ya cambiar el tipo de letra la orientación los colores de tal forma que nosotros podamos verla como está acá en la página principal de Superate para dejarlo de así si ya necesitaba un poco más de tiempo digamos que esto sería la parte por lo menos básica de HTML y CSS que por cuestiones de tiempo podemos trabajarlo hasta acá pues llevamos ya 50 minutos con esta parte no sé si hacemos una pausa y puedan hacer algún tipo de preguntas comentarios y si también quieren ayuda en relación a la elección de las tres rutas cuál sería el proceso para poder elegir la mejor ruta que pueden considerar pues también vamos a abrir este espacio creo que tenemos alrededor de unos 10 a 15 minutos no estoy muy seguro así que dejo este espacio abierto 15 minutos más tenemos ok entonces tenemos estos 15 minutos para preguntas de parte vuestra y podemos comenzar acá es el momento donde abren las cámaras los micrófonos hola yo tengo una pregunta qué características como nosotros mismos debemos tener para hacer una ruta en sí que cómo debemos que que pueden considerar al momento de elegir una ruta tenemos tres rutas posibles Big Data Frontend o Backend nos podemos analizar por nuestras fortalezas también nos podemos analizar por nuestros gustos o podemos analizarlo por cuál es más utilizado en esta época o nuestra era y cuál es el mejor pagado por cuál de esas opciones te gustaría analizarlo bueno si fuera por mí esto sería por las fortalezas ok muchos tenemos diferentes tipos de forma de pensar algunos podemos decir que nuestras fortalezas están en aquello que nos gusta por ejemplo si a nosotros nos gusta mucho el diseño no me complica mucho el hecho de poder elegir ya sea colores para nuestros trabajos algún docente me ha dicho que mi trabajo tiene un buen diseño o que soy muy creativo si ese es mi fuerte posiblemente la mejor ruta sea frontend porque está más enfocada a la parte esta si ustedes pueden darse cuenta acá en pantalla pueden darse cuenta que esto no tiene nada llamativo o sea quien lo ve no le va a llamar mucho la atención quiere decir que mi fuerte posiblemente no sea el frontend porque no elegí bien los colores no son llamativos no están bien armonizados veo un rojo detrás de un celeste eso no es correcto entonces si la creatividad está en mí y ese me facilita el frontend es algo que yo voy a elegir si por otra parte yo soy más lógico me gusta mucho analizar me gustan los juegos de lógica en la parte de las matemáticas me gusta aquella parte donde me hace pensar un poco y analizar la situación buscar una solución y la encuentro rápido o aunque me dé un dolor de cabeza pero le quiero encontrar una solución entonces me voy por la parte de si es por el criterio de cuáles son mis fortalezas esas serían quizás en grandes rasgos cuál de las dos podramos elegir buenas seras yo soy Angelín quería hacer una pregunta acerca del Big Data y de cuáles serían como las fortalezas que nos llegarían como las personas que estamos interesadas las fortalezas que deberían de tener o las fortalezas que voy a obtener un poco de ambas un poco de ambas ok dice que cuando hice la comparación me enfoqué mucho en fortaleza de creatividad y de lógica pero dejé fuera el Big Data esto es porque el Big Data sigue siendo de la parte del backend quiere decir que para el Big Data debo de tener esa parte de análisis mucho mayor que digamos muchos desarrolladores directamente del Back ¿Por qué? Porque además voy a tener que hacer un análisis de un flujo grande de información ¿Qué es esto? Cuando nosotros utilizamos la herramienta Facebook creo que ustedes saben que Facebook recopila la información de los usuarios esos datos es utilizado para tomar decisiones en cuanto a qué anuncios nos van a mostrar qué tipo de personas van a poner en nuestra búsqueda eso lo hacen por medio de una cantidad de datos exageradas que son procesadas y mostradas a nosotros eso gracias a fórmulas matemáticas que posiblemente crearon o herramientas que se encargan de analizar esos datos pero el programador en este sentido tiene que tener esa facultad entonces si lo vemos por esa parte pues debo de tener mucho mucha capacidad de análisis me debe gustar también un poco las matemáticas pues conociendo que es Big Data voy a tener muchos números voy a tener mucha estadística que es algo que se maneja en esta parte ok no sé si acá dejo ya de compartir y les muestro ya ok no sé si respondí a tu pregunta o continúo yo también tengo una pregunta ok va Osiris y después vi que Jorge levantó la mano ok ok este usted dijo que también está el más utilizado o el mejor pagado ¿cuál sería? correcto si nos vamos por el enfoque de qué es lo que me conviene económicamente porque muchas de las empresas es lo que más está pidiendo pues si nos vamos por esa parte entonces uno de los puedo suponer que estadísticamente me interesan esos datos quiere decir que ya estoy un poco más enfocado en Big Data y quiero que quiero entender que se quieren terminar de convencer a ver si en verdad es el área que quiero pero además comentarles que si nos vamos por qué certificación se va a hacer Big Data se certifican tengo entendido en Python Python es el lenguaje de programación que actualmente está no en el top pero si está bastante arriba en cuanto a cuántas empresas lo están requiriendo y además al precio que están pagando a los programadores de esa tecnología entonces si nos vamos en orden sería Python luego JavaScript más abajo y Front está quizás abajo de los tres si nos vamos por la parte monetaria en este caso que buenas mucho gusto buenas tardes un gusto mi pregunta era acerca de cuando estaba hablando sobre las bases de datos que tiene cada página web entonces yo me preguntaba he estado investigando un poco pero todavía no encuentro cómo conecto una base de datos a una página web o si es necesario tener mi página web con todos los datos que se guardan dentro de ella en un servidor online ok a tu pregunta le puedo dar una respuesta general para que de repente podamos buscar ya sea en internet la solución porque detrás de ella de ello lleva mucho si estoy trabajando con un lenguaje de programación del lado del servidor es decir si estoy trabajando con PHP Java o cualquier otro lenguaje voy a necesitar algo que se le llama conexión si estoy trabajando con PHP pues estoy trabajando con una página web PHP es un lenguaje que sus servidores web son bastante baratos en el mercado pero también en una máquina puedo instalar sin mayor complicación todo lo que necesito por ejemplo puedo descargar WAMP o SAMP que ya trae lo que es mi servidor web y además trae lo que es MariaDB instalado o MySQL para poderlo ocupar y ahí me puedo ir a la página principal de PHP y en su tutorial buscar conexiones hacia MySQL ahí voy a ver la línea de conexión para poderlo hacer pero como te comento eso de una forma general el proceso tengo un par de manuales ahí que de cualquier forma los puedo hacer llegar a la directora y poder hacértelo llegar para que aprendas solo me dices en qué lenguaje es que estás trabajando ok lenguaje de lenguaje de programación ya sea PHP como te comentaba que posiblemente sea el más cercano en este caso si estamos trabajando en frontend si es el que he encontrado cuando busco cómo conectar con la página PHP correcto entonces tengo que tener la base de PHP puedo irme directamente a su página que todo su contenido está en inglés pero está completo y de PHP hay muchos manuales como te comento te puedo hacer llegar algún manual que tú puedas leer para poder revisar lo que tú quieres entonces al final toda la información se guarda en un servidor que yo no tengo tú debes de instalar MySQL en este caso que es el gratuito tú lo instalas y una vez instalado tienes que instalar otro servidor web que se le llama que se llama WAM WAM incluye el servidor web que es Apache incluye también MySQL si tú quieres lo puedes descargar directamente y ya tienes todo lo necesario para poder tener eso en cuanto a los datos debemos conocer cuál es la estructura que voy a almacenar o sea me interesa el nombre de la persona el apellido su fecha de nacimiento y otros datos eso debo tener muy claro para crear las tablas en las cuales guardar la información ok ok buenas tengo una pregunta con respecto a lo que decía del análisis con respecto a eso para iniciar ya sea en Big Data o en Back End bueno en Big Data especialmente se necesitaría tener un un análisis antes de antes de iniciar o mediante uno va yendo con Big Data eso uno lo va desarrollando a su propio paso correcto cada uno va desarrollando esta parte de análisis a su propio ritmo yo les comentaba si nosotros antes de ustedes se consideran que les gusta analizar porque hay personas que son más creativas entonces cuando viene un problema de lógica o problema de análisis lo rechazan porque antes han sentido que no lo pueden solucionar entonces cuando hablamos que tienen que tener ese tipo de análisis es porque de repente cuando nos topamos con un problema el cual requiere analizar nos sentamos y comenzamos a buscar la solución aunque sea un dolor de cabeza aunque puede ser frustrante aunque puede ser que se yo parezca muy difícil pero nosotros nos gusta encontrar esa solución en cuanto al análisis se puede desarrollar la lógica es fácilmente desarrollable solo que como cualquier otro deporte o cualquier otra disciplina simplemente requiere práctica eso es lo que va a requerir las tres áreas la verdad si me voy por el interés económico que es lo que más se utiliza las tres áreas son alcanzables sin ningún problema por cualquier persona muchas gracias tengo unas preguntas buenas tardes buenas tardes bueno suponiendo que usted tuviese algún problema con el análisis de datos y estuviese frustrado ¿qué prácticas usaría usted como para relajarse y poder tomárselo con calma ok una pregunta para todos los programadores sería esa para que podamos entender qué pasa hay un problema muy común que nos vamos a tener y no solo en la programación sino que en nuestra vida de repente hay algo que no podemos encontrarle la solución y hemos pasado media hora no la encontramos seguimos intentándolo por media hora más llegamos a una hora sin encontrar la solución continuamos de esta forma y posiblemente a las dos horas nos demos por vencido por cansancio y lo dejamos ahí esto es un problema que en todas las áreas va a pasar cuando nosotros nos enfocamos en algo y nos frustramos en ese momento o nos cansamos mentalmente simplemente tenemos que buscar aquello que nosotros nos guste realizar por un tiempo de unos 5 10 minutos basta algunas veces con que nos levantemos vayamos a tomarnos agua y a sentarnos vamos a encontrar en algunos casos la solución porque nuestra mente se relajó y ya comenzó a pensar en otras cosas y lo ve desde una perspectiva diferente porque muchas veces el error es que queremos encontrarlo utilizando el mismo camino ese es uno de los mayores problemas porque posiblemente el mismo camino me va a llevar al mismo error y la misma frustración en mi caso para comentarte cuando he tenido proyectos que me han llevado en desvelo o trabajar de esa forma me gustan mucho los deportes una reunión con amigos para ir a jugar básquetbol me gustan los videojuegos entonces un tiempo para despejar la mente creo que el ejercicio físico es algo que ayuda mucho en este sentido entonces lo principal es no perder el enfoque de qué es lo que queremos lograr y segundo hacer esas pequeñas pausas de distracción no tan largas por cierto porque no se trata de perder mucho tiempo sino más bien de aprovecharlo ok muchísimas gracias alguna otra pregunta consulta aclaración comentarios algún comentario también de lo que hemos visto así de forma rápida este día está buenísima aquí se cortó Andrea sí se cortó perdón mala conexión mía ok bueno silencio bueno suele pasar bueno yo tenía una pregunta sí dale Jorge señor David usted en qué área de programación trabaja dice que me me ha gustado mucho las tres me gusta mucho la programación en general me considero un poco full stack los full stack pues somos aquellos que nos podemos enfocar en cualquier programación ya he visto muchos lenguajes de programación he desarrollado proyectos en diferentes lenguajes de programación así como he creado un par de páginas web quiere decir que me he metido en la parte de frontend he ocupado framework también en este sentido he trabajado en equipo con diferentes personas me imagino he trabajado en equipo solo también con algunos proyectos personales que tengo y sí quizás lo más importante es saber trabajar en equipo para poder llegar más lejos pero sí me gusta mucho el área de la computación informática y la programación en específico ¿y cuando programaban en equipo cómo hacían? cuando trabajamos en equipo en un proyecto ocupamos una herramienta que en aquel momento fue o sigue siendo bastante buena se llama GitHub porque el problema principal de trabajar en equipo es y puedo poner un ejemplo muy sencillo cuando tenemos un trabajo por escrito que queremos hacer y nos repartimos las partes cuando las unimos el primer problema que tenemos es que cada uno le dio un formato diferente y cuando lo unimos ese documento es un desastre prácticamente porque tiene muchos formatos personales además muchos hablan con sus jergas o con sus palabras especiales según sus regiones entonces es un problema que cuando lo revisamos y lo leemos pues no concuerda todo es un ejemplo muy sencillo con GitHub la idea es que podemos trabajar con ese mismo archivo todos en conjunto y si se arruina algo se sabe quién fue que arruinó esa parte de código en específico entonces GitHub es una herramienta especial para esto pero hoy en la actividad hay muchas otras que se pueden utilizar para trabajar en equipos y que son muy fáciles de utilizar no podría mencionar esas actualmente estuve viendo o cruceando permíteme que no tengo el nombre en la mano quiero verificar es más Microsoft tiene también para esa parte pero no es tan completa para la programación ok esta es la que ya he visto se llama Slack S L A C K Slack es una de ese tipo de aplicación que a pesar de ser de paga tiene su parte gratuita que me ayuda mucho al momento de compartir tareas en la cual yo puedo crear tareas en este caso y poder indicar quién va a estar a cargo de cada una de esas tareas también está otro que se llama Kanban Flow que es otra que en verdad es muy interesante de forma general no sólo para la programación pero quizás la más completa para la parte de programación sean los Git tenemos ese bit loud Eriks también está levantando la mano ¿verdad Eriks? ¿tienes alguna pregunta? Sí, sí es más o menos un poco curiosidad Sí, bueno yo estuve leyendo un poco en algunas páginas web y cosas así sobre los lenguajes de programación como más solicitados y mejor rankeados pues estuve viendo uno que se llama Go que parece ser muy potente y muy bueno no sé si usted sabe de él o nos puede contar algo más sobre ese lenguaje ok en cuanto a Go quizás el boom que ha tenido por decirlo así es su facilidad de programación existen enfoques de programación así como existen lenguajes de programación existen enfoques tenemos la programación estructurada tenemos la programación orientada a objetos tenemos la programación orientada a procesos tenemos la programación orientada a eventos entonces tenemos muchas programaciones que a la medida del recorrer el tiempo van evolucionando entonces Go está incluyendo la programación por procesos y me está quitando todo aquel aquellas líneas de código que algunas veces lo consideramos innecesarias o que para mostrar un simple hola mundo tengo que hacer mucho para tenerlo listo o sea Go como su mismo eslogan o su mismo nombre simplemente vamos eso es lo que hace facilitarme esta programación eso es lo que ha tomado en verdad mucho interés en las personas y la fortaleza que él tiene ok gracias bueno ya nos hemos abusado de David no hay pena acá estamos no sé si surge alguna última pregunta la hacemos si no Jorge dale que está súper ahí gracias y muchas gracias al señor David por haber estado aquí compartido sus conocimientos espero con ansia los archivos que usted tiene sobre One pueden de repente mandar las consultas la directora ella me las puede hacer llegar y yo les puedo compartir información en relación a la que ustedes tengan también en tu caso voy a tener presente que lo que queremos hacer es una conexión de nuestra página web a poder almacenar los datos entonces me voy a enfocar en eso y voy a tenerlo ya listo para poderse lo enviar muchas gracias alguien que no sea Jorge que quiera decir algo o preguntar una última pregunta es decir ¿cómo se escribe git git house ¿cómo es? ah git así como g-i-t house h-u-p ok muchísimas gracias bueno ahí Jorge ahí Jorge lo escribió muy bien buenísimo bueno David agradecerte muchísimo este espacio para vos buenas noches para nuestros chicos superate muchas gracias por haber estado ahí buenas tardes espero que haya sido provechoso para todos y bueno y seguimos en contacto David te agradecemos mucho muchas gracias en verdad por la oportunidad y la atención prestada en verdad ha sido un gusto poderles compartir y cualquier duda pues igual vamos a estar por acá muchas gracias gracias buenas noches para vos David gracias a todos muy buenas las preguntas y las interacciones cualquier cosa igual también quedó grabada así que después también les puedo pasar el video a todos los chicos que veo que están ahí interesados y anotando los datos que David nos dio así que estamos en contacto muchas gracias chao chicos buenas tardes a todos y buen fin de semana que descansen y cuídense mucho en casa muchas gracias igual feliz día vayan todos gracias chao muchísimas gracias chao gracias chao gracias